Música Hola a todos y muy bienvenidos Estamos acá en otro video Esta vez es para el video por el que me lucharon tanto las pelotas El video de hoy vamos a ver sus edits Por intentar trollearme Este está muy bueno Ojo, ah lo viste Que estuviste revisando los edits Y yo no puedo y vos si Uy que bueno que estáis Mirando a la nada pensando en todo Pensando en tu novia No, pensando en todo En todo En todo Bueno, en todo Penay es real Tiene un doble sentido bárbaro eso Me gusta el detalle que difuminó todo Para que pueda salir en Twitter Espectacular esa Pero ojo, ojo que debe tener terrible Ay no, esto es re turbio Que haces besando a la lisiada Le dice Este está muy bueno ¿Qué haces besando a la lisiada? ¿Estás en un que ojo y te empieza a picar el culo? No, yo no lo pienso Yo me lo rasco Pizarreada mal esa No sé por qué me sacaste un cacho de frente Interesante Interesante O porque estoy saliendo entre las nubes O sea Y más de Dragon Ball Este está bueno porque me agregó el pelo de Goku Mirá la definición de este fucking brazo Ademas de que me sale del pecho Mirá, mirá el detalle que le agregó la manga No, no, impresionante Esta sobo boluda Pero eso es lo que iba a hacer yo Pero ¿y por qué con demente? ¿Qué haces? Me estás tapando la luz Pero quiero ver Esa foto en la que iba a usar yo Y te dije que se veía repixelada Decí que no la usé Medio turbio Ay, qué linda Este está muy bueno Muchas gracias Este es re dulce Y parece bueno Mirá Parezco bueno Pero en realidad soy un sorete Uy, esto es re... Ay, ¿por qué la nariz? Mi abuela ¿Qué pasa, mijo? Me duele el ano Mi amor, pobrecito ¿Y por qué te duele tu colita, bebé? Tu colita de bebé Estamos con Pedrito Y me empieza a manosear Y cuando me di cuenta Tenía su pajero en mi ano Bueno Eh, callate Es hora de extinguir Ayúdame Están comien... ¿Eh? No entiendo Sí, pero se cayó No, un fail total Ay, no Qué turbio esto Ay, no Por favor Uy, este está tremendo Esto está muy bueno Y dale otra vez Con el negro de WhatsApp Loco Está bien que tiene la chota grande Pero de ahí que me guste Ah, ojo Que me están re cagando acá Me están metiendo los cuernos ¿Por qué me sacás un diente? ¿Por qué, papá? ¿Qué te dice? ¿Quién pija sos? Marquito Te voy a cagar a palo, flaco Muy bueno Muy bueno 10 puntitos de lipa No te voy a dar like ¿Me humillás? Bueno, está bien Date like ¿Vos? Está bien, listo Volvé a tu asiento Acá, re tumberos ¿Qué onda, meo? No entiendo ¿Cuál sería la metáfora? A ver, agregarle una frase histórica No busco el bardo No soy focalista El bardo me busca Ahora andate Andate, andate 1, 2, 3 Desapareces Oh, shit, men ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves, Embracer? ¿Vos me ves? Pará, pará Quédate ahí Quédate ahí Es todo mentira Es todo mentira Es un edit ¡No! El fin de Joe Cabrera Se termina todo No soy bobo No, bofe No mientas No mientas, bofe Si te da visitas, boludo Ay, esto es re Ay, que Ay Ay El amor es así Lo sé Es como tocar el cielo Es tan realista Que da miedo, men Viene ahí la oreja de Pedro, eh No, no, muy realista Ay, no, no La voy a pasar Porque no me gusta Uy, este banner Está tremendo Ah, ojo Que pensé que era La misma foto El monstruo del lago Ness Atrás Nada más que no es En el lago Ness Ay, que turbio, men Ay, de hecho Sonriendo Esto es como Hacen un edit ¿Por qué yo soy el perro? Encima me mata la musiquita Son los porros Esta foto está muy buena Durísima piña Me metió Goku, boludo Ay, no, dale Por favor Porno Dije que no Qué desagradable Parte de la cara De concentrado de Pedro Viste Le está gustando, eh Le está gustando Tengo que aclarar Que no estoy a favor De la violencia Eh, flaco Tengo que aclarar Que tus videos son una mierda ¿Qué dijiste? Este edit está muy bueno Muy, muy bueno Uy, qué buen edit, men Está bueno porque es realista O sea, realista Estoy en medio de una jungla No sé que te fumaste A la hora de hacer esto, flaco Pero está bueno, ok Uff Mirko Esto está Espectacular Es más Está tan bueno Que lo voy a usar Foto de perfil en Twitch Ok Me encantó Está muy, muy bueno De paso Hago spam Y digo que se sumen Al canal de Twitch Que está aquí abajo Y les aviso Que seguramente Hoy a la noche Haga directo Así que los espero Seguimos Más de Dragon Ball Muy bien ahí la ulti Aguantá Este está tremendo Boludo Aparte ¿Por qué todos los turis? Vas tres días Al gimnasio Y vos tipo Me da una piña Me vuelvo más fuerte Jame, jame Y explotó todo, men Muy bueno Me gustó porque hizo Como una historieta Y está re bueno Ah, y esto es muy turbio, men Bueno Este me gusta Pero como que no me cierra Como que está buena Está muy buena la idea Todo Pero no me cierra Hay algo que No sé si el brazo Medio fofo Cuando Le mide casi un metro O eso No, no No será un poco demasiado eso O te lo meten Hasta el fondo En serio Esta se puede interpretar De varias maneras Como que me lo estoy apoyando Pero no O como que estamos sentados Riendonos todos Re contentos Expectativa realidad Este está muy bueno Uy no Levanté jabón Estoy cogido Demente ¿Qué mierda hay en la caja? Y cuando la abre Está Pedrito Tirándome un jame, jame, jame No, no No será demasiado chicos No será un poco demasiado Y con ese musculito Me gano a cualquiera Corta No, escuchate ¿no? Es muy medio pelo este Este Halloween Ya nada será como antes Este me gusta Pero no entiendo Porque yo soy la rubia estúpida Uy acá tenemos otro banner De Dailan O sea, está muy bueno negro Ah no, pero que edit Más rancio, men Ay ¿Por qué siempre el negro? ¿Qué tienen con el negro? El negro de Whatsapp ¿Me explican qué tienen con el negro de Whatsapp? Por favor Espero que les haya gustado este video interactivo Que quise hacer con ustedes Muchísimas gracias a todos los que participaron Ya les comento que vamos a hacer una segunda vuelta Así que estén atentos a todos los videos del canal Porque si quieren participar en la otra Van a tener que estar atentos al canal O sea Vamos a volver a usar el mismo hashtag Gracias en serio a los que participaron Acuérdense que los mejores edits Se van a estar publicando en mi cuenta de Instagram Así que vayan, síganme Nada, no tengo nada más para decir Muchísimas gracias Y hasta el próximo video Chau, chau 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 Chau